Cuando el amor llega así de esta manera Una no se da ni cuenta El caruta reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Una no se da ni cuenta El caruta reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta Un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le es de grana Y no la seca Su afaceta Y no le obedece a frenos Ni lo paran Pasar rienda Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana Si tienen tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tienen barbascado El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo No puede perder la flor Que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad ¡Vamos caballito! ¡Pícale! ¡Vamos caballito! ¡Opa! ¡Hey! ¡Al caballo! ¡Opa! ¡Hey! ¡Opa! ¡Hey! ¡Opa! ¡Hey!